Bueno, estamos promediando el mediodía, como ven se planchó la laguna, todos ya sabemos que cuando se plancha el pique se muere, pero empieza el otro pique. Ahí está, mirá, ahí se fue la agullita blanca, mirá. Ah, mirá, hablando de que se corta el pique, en vivo. Agarramos pique. Suele pasar. Está, 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 mirá, en vivo, no lo pensábamos, íbamos a mostrar la comida. Mirá. ¡Vamos, nenes! Impensado, impensado esto. ¿Y qué es peje? A ver, mostralo. Ahí me di vuelta, espérate, un puntito. Impensado, esto salió en vivo sin querer queriendo, diría el chavo del 8. Sin querer queriendo. A ver, mostrame el peje. Mirá, como lo que me quedaba. Ah, impresionante. Mirá, sacó una foto ahí. Mirá como me enganché justo. Terrible. Bueno, seguimos con el arte culinario. Acá se trajo unos sándwiches de pollo y de entraña. Se trajo el tomatito, el limón, sal, pimienta que anda por ahí. Espectacular. Isa, qué día, ¿eh? La verdad. Pleno verano parece. Sí, sí. Bueno, aflojó el pique por el tema del calor y la planchada, pero bueno, como se ve, se sigue dando. Vamos a seguir, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. La próxima.